Hoy vamos a dormir bien apretaditas. Pero... Pobrecita, es que tuvo una pesadilla horrible y se vino a dormir para acá. Mejor la llevo en su cuarto, ¿sí? No, 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 no. Está vuelto así, ¿no? Hace mucho tiempo que no estamos apachurraditos en una cama. Está bien. Bueno, mejor dicho, los cuatro. Dios santo. ¿Yo qué estoy haciendo pensando en esas cosas ahora? La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Sólo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.